...sobre el número 9, al límite de la posición adelantada arrancando ahí, después lo cruza. Lo cruzan a Virchil, ahí está, es penal, infracción, sin ninguna duda el capitán Teresquinas, que se ganó la tarjeta amarilla, y vamos a ver quién le pega. Es el 9, en su debut, le va a pegar el 9, ¡eh! ¡pegó en el palo! ¡se lo comió el rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Escocia! ¡1 a 0! Me digo una cosa, ese penal había que ejecutarlo otra vez. ¿Invasión? Vea la invasión de tres jugadores de Escocia, uno de ellos es el que está tomando el rebote, Hutchinson, el árbitro no ve nada. Pero es 1 a 0 para el equipo local. ...por los problemas de los hooligans, se volvieron a enfrentar de nuevo en la Eurocopa 96, cuando Inglaterra le ganó 2 a 0. El empuje buscando al 9, que tiró el paseo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Escocia! ¡Gary McSwiggin! Y otra vez una pelota puesta a espaldas de la última línea del equipo de Lituania. Y perfectamente, de primera al centro, de primera a la definición, a dos toques, Escocia está 2 a 0. El empuje de Escocia, le está quedando un minuto a este partido más al descuento. Un hombre que aparece por el centro, Gallagher, tirando ese centro, le va a pegar de primera, ¡gol! ¡Gol de Escocia! ¡Gol de Cameron! 3 a 0. Estábamos justamente redondeando el comentario del partido, diciendo que Escocia lo había liquidado de contragolpe. Y en otra jugada, aprovechando los espacios detrás de la última línea de Lituania, llega a este centro la aparición de Colin Cameron. Centro enviado por el número 17. El número 17.